¿Qué es la materia de química? Bienvenidos a la materia de química. Hoy estaremos desarrollando la materia gaseosa. La materia gaseosa es uno de los estados de la materia, precisamente, cuya características principales es que no tienen ni forma ni volumen definidos, como se ha aprendido en los primeros capítulos. Más bien, adquieren la forma y el volumen del recipiente que la contiene. Los gases son comprensibles y expandibles, y sabemos que fluyen con mayor facilidad. Las variables que normalmente toman en cuenta la materia gaseosa son la masa, el peso, volumen, densidad y también vamos a ver la presión. Cada una de estas variables ya se ha definido, pero vamos a recordar de esta manera. La masa es la cantidad de la materia que tiene un cuerpo material, cuyas unidades son, en el sistema internacional, kilogramos, en los sistemas relativos serían gramos, onzas, libras, toneladas, etc. El peso es una consecuencia de la masa afectada por la gravedad, como veremos. El peso normalmente se denota con la letra W, y simplemente es la fuerza con la que un cuerpo es atraído hacia el centro de la tierra. Y la definición del peso en forma física, en forma matemática, sería el peso es igual a la masa polar, gravedad. Normalmente el peso se mide en newtons, pero los newtons sabemos que es lo que llevan las siguientes unidades, ¿no? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. El volumen es también otro de las variables que también afectan a los gases. Se denota con la letra B mayúscula, ¿no? Es el espacio que ocupa un cuerpo material, ¿sí? Y sabemos que este espacio se puede medir en, sistema internacional, metros cúbicos, litros, centímetros cúbicos, pulgadas cúbicas, galones, etc. ¿Ya? Entonces no olvidemos que el volumen de un gas sí va a ser el espacio que va a ocupar, ¿no? Este cuerpo material, en este caso, este gas. Y normalmente es todo el recipiente, ¿no? Que va a contener a la materia gaseosa. La densidad, ¿sí? De forma simple, vamos a hablar acá de lo que es la densidad absoluta, que es masa sobre volumen, ¿sí? Simplemente es la llamada masa específica. ¿Y qué es la masa específica? Lo que acabo de mencionar, la masa por unidad de volumen, ¿sí? Esta densidad normalmente se la mide o lleva las unidades de gramos sobre centímetro cúbico, gramos sobre metro cúbico, libras por pulgada cúbica, kilogramos por metro cúbico, etc. Sabemos que si la densidad está expresada en gramos por centímetro cúbico, se refiere a, en este caso, a cuerpos sólidos y líquidos. Pero si la unidad está expresada en gramos por litro, específicamente es la densidad de un gas. Veremos ahora la parte de lo que es las presiones. ¿Sí? Presiones. La presión, físicamente, se la define de esa manera como está viéndose la forma. ¿Sí? Se define como la fuerza por unidad de área. ¿Sí? La ecuación. Pero sabemos que la presión, en realidad, es la que va a determinar, ¿no? Los choques de las partículas contra las paredes del recipiente que la van a contener y los choques entre ellas mismas. Pero también sabemos de que estos choques son del tipo homogéneo. ¿Sí? Y cuando decimos que es del tipo homogéneo es que también los choques, en este caso, se consideran elásticos. ¿Ya? Los choques se consideran, entonces, elásticos. ¿De acuerdo? Bien. Esta aquí está una de sus definiciones que acabamos de mencionar. ¿Sí? Pero también se la define, como hemos mencionado, de acuerdo a la fórmula. ¿Sí? Como la fuerza por unidad de área. En el sistema métrico, la unidad de la presión es los pascales. ¿Y qué son los pascales? Newton sobre metro cuadrado. Pero también existen otras subunidades, como acá estamos observando, como son atmósferas, milímetros de mercurio, los PCI, libras por pulgada cuadrada, etc. Esta parte son las medidas en el sistema inglés, ¿no? Bien. Algo que nosotros tenemos que recordar y tenerlo presente es esto. Se dice que una atmósfera es igual a 700 milímetros de mercurio. O lo que es lo mismo, 760 torreselis. O también es igual a 1.033 kilogramos por centímetro cuadrado. También sabemos que una atmósfera es lo mismo que 1.01325 por 10 a las 5 pascales. O lo que es lo mismo, en una atmósfera estamos hablando, 14.7 PSI. Lo que equivale a 14.7 libras por pulgada cuadrada. Pero muchas veces la presión también se expresa en bares. Por ejemplo, se dice que un bar es igual a 10 a la 5 pascales. Como acá tenemos pascales, tranquilamente puedes llevar a las otras unidades que ahí estamos observando. ¿De acuerdo? Bien. Hablamos un poco respecto a estas presiones, ¿no? Entonces, vamos a ver los tipos de presiones que existen. Normalmente son tres, ¿ya? La presión barométrica, la presión manométrica. Existe lo que se llama la presión absoluta. ¿De acuerdo? La presión absoluta. Bien. ¿Qué será la presión barométrica? Acá lo tenemos, ¿no? La presión barométrica simplemente es una presión que va a ejercer el aire, en otras palabras, ¿sí? Pero específicamente la definición dice que la presión barométrica es la presión ejercida por la masa gaseosa que soltea la tierra. Y esta presión varía con la altura. Quiere decir que esta presión barométrica, por ejemplo, acá lo tenemos en algunos datos, a nivel del mar, la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio. En La Paz, a los 3.600 metros, en La Paz, 495 milímetros de mercurio. En el alto es mucho más bajo todavía, ¿no? Menos 100. Entonces, lo que normalmente utilizamos es la presión en la parte 495. Bien. ¿Quién fue el que hizo la medición de esta presión barométrica? En otras palabras, ¿existirá alguna ecuación que les dije? Sí. El que hizo la siguiente investigación fue precisamente Torricelli. Este experimento de Torricelli consiste en lo siguiente. En un recipiente cualquiera, ¿sí? Introduce mercurio líquido, ¿sí? Posteriormente invierte una probeta y al pasar unos cuantos minutos, observa, ¿no? Que el líquido manométrico, en este caso el mercurio, empieza a ascender a cierta altura. Ahora, esta altura, lo que aquí estamos viendo, hemos dicho que a nivel del mar es de 700 milímetros de mercurio. En la Paz, 495. Entonces, él se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿O qué pasó? ¿Por qué el líquido manométrico asciende espontáneamente? Y menciona, ¿no? Debe existir una fuerza sobre la superficie de un líquido o de cualquier otro líquido, de tal manera de que esa fuerza haya impulsado esa ascensión de altura H. A esa fuerza lo denomina la presión del aire o la presión atmosférica, ¿no? Entonces, la presión barométrica, de ahora en adelante vamos a conocerlo como la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Bien, para hallar la ecuación que les dije a este tipo de presiones, hacemos lo siguiente. En la superficie y al mismo nivel de la superficie de lo que es el mercurio, ponemos, ¿no? Punto 1, punto 2. En el punto 1, ¿qué existe? Simplemente está la presión atmosférica. Las flechas en rojo indican que esa es la presión atmosférica sobre la superficie. Entonces, en el punto 1 existe la presión atmosférica. En el punto 2, ¿qué existe? Dentro de este recipiente, lo que hemos invertido, la probeta, ¿sí? Allá dentro va a existir una fuerza que estaría ejerciendo sobre el área del pequeño tubo que hemos invertido, en la cual está ascendiendo a esta altura. Por lo tanto, en el punto 2 tenemos fuerza sobre área. Físicamente sabemos de qué la fuerza es lo mismo que el peso, y el peso es la masa por gravedad. Y el área, si esto tiene, fíjense, el tubo tiene un área y una altura, estamos hablando de un cilindro, entonces, de hecho, tenemos también su volumen, ¿no? El volumen sería área por altura. Entonces, despejando de ahí el área, sabemos que el volumen es sobre h. Medios con medios, si tenemos que lo que hacemos, el h subiría al numerador, ¿no? A multiplicar. Entonces, tendríamos de esta manera, separando. Masa sobre volumen por la gravedad por h. Sabemos que la masa sobre volumen es la densidad por la gravedad y por la altura. Por lo tanto, la presión atmosférica o barométrica tiene esta ecuación. Densidad por la gravedad por la altura. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahí vemos claramente de que esta presión atmosférica está influenciada por la altura. Mientras más estemos a una altura elevada, la presión va bajando, ¿no? Y mientras más cerca estemos del nivel del mar, sí, ahí vamos a poder observar de que la presión más bien es alta. Ahí tenemos, al nivel del mar, de 760 milímetros de mercurio. Bien, veamos otro tipo de presión. Este tipo de presión se denomina la presión manométrica. ¿Y qué es la presión manométrica? La presión manométrica, ahí lo tenemos, se define como una presión de comparación o una presión, si ustedes quieren, relativa. ¿De acuerdo? ¿Qué va a comparar, pero esta presión es relativa? Va a comparar lo que se denomina la presión total con la presión atmosférica, ¿no? Que rodea la masa del aire a cualquier objeto, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, los casos que va a presentar esta presión manométrica, ¿sí? Son estas. Primer caso. El primer caso se da cuando existe el manómetro en U, normalmente, cuando llamamos manometría o manométrico, en este caso, cuando llamamos o nombramos una presión manométrica, si nos vamos a referir siempre a un tubo en U, ¿ya? De esa manera dispuesta. ¿De acuerdo? Bien, el primer caso decíamos, este manómetro, si ustedes se fijan ahí, tenemos que estar abierto en ambos extremos al medio atmosférico, a la presión atmosférica. Por lo tanto, el equilibrio dentro de este tubo manométrico, si introducimos el líquido manométrico, en este caso, mercurio, va a estar al mismo nivel, ¿no? ¿Sí? Tanto en el brazo izquierdo como en el brazo derecho. Entonces, en este caso, la ecuación que estaríamos obteniendo sería de este tipo, ¿no? Subimos un poco así. Entonces, en este caso, sería así. Presión en 1. ¿Qué tenemos en el punto 1? Y si hemos trazado aquí una línea imaginaria, ¿no? Es de equilibrio. Presión en 1. En 1 tenemos la presión atmosférica. Acá tenemos eso, ¿no? Después, en el punto 2, fíjense acá, tenemos la presión también atmosférica. No olvidemos de cómo se ha aprendido en la definición de presiones. Que la presión, dice, es homogénea, ¿no? En cualquier punto, fíjense, la presión atmosférica está contra las paredes, en medio del tubo, hasta llegar sobre la superficie del mercurio. ¿De acuerdo? Pero si este manómetro estuviese dentro de un recipiente y dentro de ese recipiente existe otro gas, lo mismo, ¿no? El mismo principio va a ser, en lugar de presión atmosférica, podemos colocar presión del gas, ¿no? O a mí en sí, peso. Bien, entonces, hemos visto ya ese primer caso. Veremos el segundo caso. La condición es que la presión del gas, fíjense, aquí está, es mayor a la atmosférica. Acá tenemos nuestro manómetro del tubo en U, pero el lado izquierdo está conectado a un recipiente. En ese recipiente está el gas, un gas cualquiera. Acá la condición dice que la presión del gas es mayor a la atmosférica. Si esta presión del gas es mayor a la del gas, fíjense, es una presión, ¿no? Una fuerza, de tal manera que el líquido manoméxico va a ascender hacia el otro brazo, hacia el brazo que no está cesado. Entonces, ahí se cumple esto, ¿no? Bien, ya tenemos esto graficado, ¿no? Se crea una altura y, como está abierto el tubo en ese brazo derecho, aquí está ejerciciéndose la presión esférica. ¿Qué tenemos en el punto 1? En el punto 1 tenemos, fíjense, la presión netamente del gas en cualquier punto, ¿sí? Incluyendo sobre la superficie del líquido, presión del gas. ¿Qué tenemos en el punto 2? Tenemos lo que se llama presión manométrica o altura más la presión atmosférica. Acá está su ecuación. ¿Ya? Entonces, influye, ¿ya? Tercer caso es al revés. Fíjense, el mismo manómetro. Tenemos un gas encesado, el otro brazo derecho abierto al medio atmosférico. Pero la condición es, la presión del gas es menor a la presión atmosférica. Significa que esta presión del gas, fíjense, es mucho más pequeña. Por lo tanto, la presión atmosférica es con una fuerza grande, ¿no? Por esa razón, impulsa el líquido manométrico hacia el otro lado, hacia el lado del brazo izquierdo. Entonces, ahí se va a crear una altura. Para allá la ecuación. El mismo principio. Presión en 1, fíjense, al mismo nivel, ¿no? Igual a presión en 2. ¿Qué tenemos en 1? En 1 tenemos, fíjense, la presión manométrica o altura, más la presión del gas. Acá está su. En el punto 2 tenemos simplemente la presencia de la presión atmosférica. ¿Listo? Estas dos ecuaciones, entonces, rigen cuando las condiciones son de ese tipo. El primer caso simplemente es una igualdad a lo que hemos observado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, a este tipo de presiones, por favor, con mucho detalle, ¿ya? Aquí estudiamos. ¿Qué pasaría si el líquido manométrico no es mercurio? Bien, si el líquido manométrico no es mercurio, entonces estamos obligados a convertir la altura, ¿sí?, de ese líquido, que estaría funcionando como líquido manométrico, esa altura que está creando, ¿sí?, a mercurio. También puede ir al revés, ¿no?, o viceversa, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para ello, un poquito vemos esta parte, lo que se domina, el análisis de alturas, o lo que también muchos de la biografía lo mencionan, conversión de alturas. Entonces, ¿de acuerdo? Bien, centralizando esto un poquito. ¿Qué será esa conversión de alturas? Entonces, esa conversión de alturas normalmente, ¿sí?, se realiza de esta manera. Ya, entonces, no os olvidemos, el líquido manométrico del manómetro no siempre es mercurio, sino puede ser cualquier líquido, ¿no?, pero que sea, ¿no?, volátil. Puede ser agua, acetona, aceite, etcétera. Bien, ¿cómo se hace esa conversión de altura? Ahora, a través de cálculos, ¿sí?, que aquí no se muestran, pero viene a partir de los pesos, de comparar, ¿no?, el peso de un líquido de aquí es igual al peso del mercurio, precisamente. Y luego, transformando esos pesos, ¿sí?, sabemos que el peso es masa por la gravedad, ¿no?, y la masa en función de, podemos llevarlo, de la densidad por el volumen, ¿no?, ¿sí? Y como el área es único de la, en este caso del manómetro, se elimina, ¿no?, simplemente me quedaría esta fórmula al final, después de significar, esta quedaría, ¿no?, dice, la densidad de mercurio por la altura de mercurio es igual a densidad de un líquido X por la altura de un líquido X, ¿sí? Entonces, la fórmula que me va a permitir convertir alturas, a veces voy a precisar altura en mercurio, o a veces voy a precisar, ¿sí?, altura en ese líquido, ¿no?, desconocido que quieren que detenga. Lo que hay que recordar acá, la densidad del mercurio normalmente es 13.6, ya podemos aplicar en alguna resolución de un problema. El ejemplo dice, un manómetro conecta dos recipientes X y Y que contiene aceite con líquido manométrico, de densidad 0.847 gramos por centímetro cúbico. El aceite en el brazo del gas X está a 60 centímetros más alto que la del brazo Y, así que el lado derecho, ¿no?, del manómetro Y. El gas X tiene una presión de 800 torriceles. Pregunta, ¿cuál es la presión, dice, en el recipiente Y? Bien, en los gases, si lo vemos conseguir la gráfica de el enunciado, ya tenemos un cierto porcentaje, ¿no?, de solución hecha. Esta gráfica es la que se está presentando ahí. Bueno, tenemos, fíjense, nuestro manómetro. Tenemos el manómetro Y conectado uno de los brazos, fíjense, al gas X, en ese recipiente se halla eso. Y en el otro recipiente está el gas Y. Ambos tienen las siguientes presiones, ¿no?, presión en X y la presión en Y. De acuerdo a la teoría, dice que, menciona que el brazo donde se halla el gas X está más alto, más alto, dice, ¿no?, que la del brazo Y. Fíjense, entonces, la altura estaría colocada en ese lado. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro líquido manómetro, que no se ve bien que es aceite, no es mercurio. Entonces, acá, obligatoriamente, tenemos que hacer la transformación o la conversión de altura, ¿no?, de aceite en mercurio, como lo vamos a hacer. ¿Cuáles son nuestros datos? Nuestros datos son, densidad del aceite, 0.847 gramos por centímetro cúbico. Altura, la altura, en este caso, del aceite es 60 centímetros, ¿no?, lo que ha ascendido, la presión manométrica. La presión del gas Y, 800 torriceles. Hasta ahí tenemos esos datos. Ahora, podemos, nuevamente, deducir cuál es esa ecuación, ¿no?, que exige a este tipo de manómetros. Elegimos para ello, como siempre, nuestro nivel de referencia, que va a estar, fíjense, donde existe un desnivel, en este caso, acá. Voy a llamarlo punto 1 y punto 2. ¿Qué tenemos en el punto 1? ¿Cómo hemos aprendido? Primero, tenemos la presión manométrica más la presión del gas X, acá está eso. En el punto 2 tenemos solamente la presión Y, cierto, la presión Y, hasta este punto 2. Y, como piden que calculemos o determinemos la presión del gas Y, fíjense, esta fórmula ya estaría resuelta, ¿no?, listo para reemplazar datos. Ahora, la presión del gas X tenemos, 826. La presión manométrica también tendría, solo que está en altura o, mejor dicho, con líquido de aceite, este calculado. Entonces, debemos hacer la transformación. ¿Cómo se hace la transformación? De acuerdo a la fórmula que hemos visto. De ahí despejamos, fíjense, altura de mercurio. Entonces, la altura de mercurio ha sido igual a la densidad del aceite por la altura de aceite sobre la densidad del mercurio. La relación de convención de altura estamos utilizando. Repasando datos. La densidad del aceite, acá tenemos el 0.847 gramos por centímetro cúbico. La altura de aceite, la altura H, la presión manométrica, es de 60 centímetros. Y, finalmente, la densidad del mercurio, sabemos que es 13.6 gramos por centímetro cúbico. Eliminando unidades, lo que son los gramos por centímetro cúbico, con los gramos por centímetro cúbico, se elimina, ¿no? Entonces, esa parte ya estaría cubierta. Finalmente, esa altura calculada resulta ser 3.74 centímetros de mercurio. Entonces, nosotros necesitamos que sea en milímetros. Entonces, va a ser 37.4 milímetros de mercurio. Replazando ahora en la ecuación asterisco, lo que tendríamos sería esto, ¿no? Que la presión de Y va a ser igual, la presión en X, 800 torres, le ponemos 800 torres, más la presión manométrica, pero ahora en alturas en Y, 37.4. Sumando 800 más 37.4 me va a dar 837.4 milímetros de mercurio. Esa sería la presión ejercida por el gas Y. Y acá estamos observando de que esta presión es mayor a la del gas X. Por eso el gas Y hace un empuje al líquido, de tal manera de que lo lleva hacia el lado izquierdo, ¿no? El ejemplo dice o menciona lo siguiente. Dice. En el sistema mostrado, determine la presión del gas A si el manómetro inclinado tiene como líquido manométrico mercurio en la parte inferior y agua en la parte superior. Acá lo tenemos eso. Cuya longitud, dice, del agua, en este caso, de esta última, es de 50 centímetros. Esta longitud que, por decirlo así, tiene este líquido manométrico, que es el agua, tiene un valor de 50 centímetros. Y lo que se pide determinar es lo siguiente. ¿Sí? Como lo hemos visto, nos piden determinar la presión del gas A. Este experimento menciona que se ha llevado a cabo en La Paz. Bien, como observamos la figura, tenemos el gas en un recipiente encerrado, que es el gas A, y en el otro extremo del manómetro está abierto al medio atmosférico. Entonces, estaría influenciado por la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Bien, tenemos que deducir entonces cuál es su ecuación que les dije. Nuevamente, ¿no? En manómetro se dice que debemos elegir bien nuestro nivel de referencia, de tal manera de eliminar algunas incógnitas. En este caso, fíjense, si ponemos acá, estaríamos eliminando varias incógnitas, ¿no? Que si pusiésemos acá arriba, ¿no? Aquí existiría una altura desconocida, ¿no? Si ponemos acá en este nivel. Entonces, preferible acá abajo. Nos ponemos acá, como hemos aprendido. Punto 1, punto 2. ¿Qué tenemos en el punto 1? La influencia de la presión atmosférica. Acá está. Punto 1, presión atmosférica. Como está en equilibrio, igual al punto 2. ¿Qué tenemos en el punto 2? Fíjense, en este caso, este líquido manométrico, el agua, va a crear una altura. Acá, fíjense, esta pequeña altura, ¿no? Bueno, que se denomina la presión manométrica, en este caso, del agua. Y después más la presión del gas A. Acá está de acuerdo a esa ecuación. La presión manométrica del agua más la presión del gas A. Ahora, ¿cómo determinamos esta altura? La que acá debería estar ejerciendo, ¿no? O lo que sería afectada por la longitud. Como tenemos el ángulo, ¿sí? Podemos hacer lo siguiente, ¿no? Formar lo que se dice un triángulo de fuerzas. Entonces, vemos ahí eso. El triángulo es, aparte lo estoy graficando, tenemos la longitud de L, que es 50 centímetros. Entonces, la altura pequeñita que aquí sale es esta, ¿no? La altura del agua, desconocida. Lo que relaciona altura con la longitud es el seno, ¿no? El seno es, por definición, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cateto opuesto es H. La hipotenusa sería, en este caso, 50, ¿no? Es la longitud de L. De ahí despejamos H. Sería así, ¿no? L por seno de 30. Entonces, seno de 30 por L vale 50 centímetros, la longitud del agua. Estamos hablando de esto. Entonces, ya tenemos ahí esa longitud del agua. Ya estamos en capacidad ahora de transformar esta altura de agua, esta presión manométrica de agua en mercurio, para sumarlo después con la presión, ¿no? En este caso, atmosférica, vamos a tener que hacer eso. Bien. Transformando en la altura de mercurio a esta altura de agua, tendríamos lo siguiente acá, ¿no? Dice, la altura de mercurio es igual a densidad de agua por la altura de agua, entonces, la densidad del mercurio. Se emplazaron datos. La altura de mercurio es igual a densidad del agua, un gramo por centímetros cúbico. Altura de agua, 50 centímetros por el seno de 30, es lo que acá digo, terminamos. Sobre la densidad de mercurio, 13.6 gramos por centímetro cuadrado. Si eliminamos esas unidades de gramos por centímetro cúbico, que es la altura de la densidad, estamos obteniendo 1.838 centímetros, ¿no?, de mercurio. Pero normalmente no manejamos centímetros, sino milímetros, para sumarlos a estar con las presiones atmosféricas o cualquier otra presión que está dando en milímetros de mercurio. En este caso, debemos convertirla a milímetros de mercurio. Entonces, serían 18.38 milímetros de mercurio. A partir de la ecuación, fíjense, despejamos la presión del gas A, que es simplemente atmosférica menos la manométrica. Ya, entonces, hemos despejado de la ecuación que hemos conseguido a partir del equilibrio, ¿sí? Esta todavía es una parte de ahí, acá estamos haciendo la... Me refiero a este punto, ¿no?, a esto. Entonces, la presión de A es atmosférica menos la manométrica. Por lo tanto, utilizando esa ecuación, resultaría ser esto, ¿no?, esa presión. La presión de A es igual a la presión atmosférica menos la manométrica. La atmosférica hemos mencionado aquí, como esto se lleva, este experimento es en La Paz, sería 495 milímetros de mercurio, menos la manométrica, lo que hemos conseguido, ¿no?, 18.38 milímetros de mercurio. O sea, estando ambos, 495, 98.38, me va a dar 476.62 milímetros de mercurio, he vencido, ¿no? La presión que ejerce el gasa, ¿no?, en esas condiciones, en ese manómetro inclinado. ¿De acuerdo? Bien. El último tipo de presión es que existe, es esto. Lo que se denomina la presión absoluta. ¿Qué será la presión absoluta? ¿Cómo se definirá esa presión absoluta? Vamos a analizarlo ahora. La presión absoluta se dice que es la presión total, ¿no?, o también se la concibe como la suma algebraica de la presión de la presión manométrica y la presión barométrica. Repito, suma algebraica de la presión manométrica, las alturas, y la presión atmosférica o barométrica. Existen dos tipos, entonces, de ecuaciones que podemos aplicar en este caso, cuando se nos pide determinar la presión absoluta. ¿Cuál es esta que estamos mostrando? ¿Cuál es la que estamos mostrando? Dependiendo de la condición, si la presión del gas es menor o mayor que uno de los gases con los cuales estamos comparando, podemos decir lo siguiente. Si la presión del gas es mayor a la presión atmosférica, es lo que hemos deducido, ¿no? Decíamos que la presión del gas era igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Esto es lo que hemos hablado en el segundo caso de manométrica, de los manométricos que hemos presentado. Al despejar la presión del gas, estamos hallando la presión absoluta. En el otro caso, cuando la presión del gas era menor a la atmosférica. En este caso, ¿cuál es la ecuación que habíamos obtenido? Era esto, a partir del tercer caso, ¿se acuerdan? Era la presión del gas más la manométrica, me daba igual a la presión atmosférica. Despejamos esta presión de gas, acá está eso. Va a ser igual a la atmosférica, ¿sí? En este caso, la atmosférica, ¿qué es eso? La atmosférica menos la presión manométrica. Acá tenemos la presión manométrica. ¿Cómo hemos despejado la presión del gas? Fíjense, ya constituye la presión total o la presión absoluta. En los gases, normalmente nosotros manejamos la presión absoluta. ¿Sí? Entonces, siempre es el dato principal que, en la cual debemos de competir en este caso. Bien, acá queremos mostrar esto. Acá dice suma algebraica. Fíjense, ¿por qué suma? En un caso, estamos sumando, en el primer caso, cuando la presión del gas es mayor a la atmosférica, estamos sumando la presión manométrica. En el segundo caso, cuando la presión del gas es menor a la atmosférica, estamos restando la presión manométrica. Por eso, acá se refiere que suma algebraica entre la manométrica y la presión barométrica. Bien, el ejemplo. En base al ejemplo anterior, dice, determine la presión absoluta del gas A, si el experimento fuera ahora, a nivel del mar. Para ello, si recordamos del ejemplo anterior de nuestro manométrico inclinado, si la altura equivalente del agua, ¿sí? Era 18.38 milímetros de mercurio. Entonces, esta presión manométrica no va a cambiar para nada. Lo que sí va a cambiar, ¿quién se va a hacer? Nos dice, la presión atmosférica. Ahora quieren a nivel del mar. En el antiguo caso, hemos resuelto con lo que fue la presión atmosférica en la paz, decía, ¿no? Entonces, la misma ecuación que hemos utilizado, que decía que la presión atmosférica era igual a la presión atmosférica menos la presión manométrica, me sigue. Solo que les dije, ¿no? Que al despejar la presión de A es lo mismo que la presión absoluta. Entonces, es lo que piden calcular. Se pasaron datos, entonces tenemos la presión absoluta es igual a presión atmosférica. La presión atmosférica 760 milímetros de mercurio. Menos la manométrica, no ha cambiado. 18.38 milímetros de mercurio. Haciendo esta diferencia, sale 741.62 milímetros de mercurio. Otra de las variables que se debe tomar en cuenta es la temperatura. ¿Sí? Esto de la temperatura ya se ha visto en los primeros capítulos y simplemente es recordar la fórmula. ¿Recuerdan la relación de la temperatura? Grados centígrados sobre 5 igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual a grados Kelvin menos 273 sobre 5 y esto era igual a los grados Zanquin menos 492 39. Esa relación sigue manteniéndose acá, ¿no? Ojo que los gases seguimos utilizando, ¿sí? En este caso temperatura absoluta con mayor proponerancia que el vino utilizamos. ¿Por qué esas son absolutas? Porque si utilizamos grados centígrados o grados Fahrenheit que son temperaturas relativas, podemos hallar, ¿sí? O determinar valores negativos que en este caso no tendrían sentido físico. Por ejemplo, si determinamos menos, no sé, una masa negativa, una densidad negativa, no sé, después un volumen negativo tendría algún sentido físico. No, no. Por lo tanto, por esas razones se utilizan temperaturas absolutas de tal manera de que no nos salgan negativos. La presión sí puede salir negativa, ¿no? Se sobreentendría de que es una depresión. ¿De acuerdo? Entonces, la temperatura acá debemos de considerar también. Bien, vamos a resolver otro ejemplo. Dice, en el sistema mostrado determinar la longitud L en centímetros de agua si el mismo se halla a nivel del mar. Acá tenemos el sistema. En el lado derecho del manómetro se halla una inclinación o tiene una inclinación de 53 grados, ¿no? que con líquido manométrico en la parte superior está el mercurio, una longitud L. Y en el lado izquierdo se tiene un serpentín con una altura de 2 metros. En la parte superior del serpentín se encuentra un recipiente con un gas. esa presión de ese gas es de 1.921 kilogramos por centímetro cuadrado. Con esos datos entonces debemos de hallar esta longitud L que va a formar el mercurio, ¿no? Pero en centímetros de agua. Lo más importante es poner acá nuestro nivel de referencia. Nuestro nivel de referencia entonces es acá el punto más bajo del serpentín lo voy a llamar punto 1. El punto más bajo de la longitud que está formando el mercurio va a ser punto 2. Entonces, en el punto 1 ¿qué tenemos? En el punto 1 acá voy a tener la presión del gas más la presión manométrica o altura de agua. en el punto 2 acá tendríamos la presión atmosférica más la altura que estaría formando esta longitud de mercurio. Acá tenemos esa ecuación. Lo que tenemos que ahora determinar es la altura de mercurio. Esa altura de mercurio va a estar influenciada por el ángulo en este sentido. Entonces, el seno de 53 grados va a ser igual cateto opuesto va a ser la altura de mercurio sobre hipotenusa. La hipotenusa es la longitud. Acá lo tenemos. De ella podemos despejar lo que es la altura de mercurio. Entonces, la altura de mercurio va a ser igual a seno de 53 grados por la longitud de él. Y ya que tenemos esa altura ahora en mercurio es necesario llevarlo o transformarlo a un equivalente pero en altura de agua ahora. Altura de agua es igual a densidad de mercurio por la altura de mercurio sobre la densidad de agua. Tendríamos esta relación. Ahí introducimos o reemplazamos lo que es la altura de mercurio. La altura de mercurio es la ecuación número 2 que lo hemos denominado. Reemplazando entonces, tendríamos que la altura equivalente en agua es densidad de mercurio por el seno de 53 grados por L dividido entre la densidad del agua. Acá está. Ahí lo estamos denominando la ecuación número 3. La ecuación 3 ya está lista para reemplazarlo en función a la densidad de mercurio. La altura de mercurio que acá estamos mencionando entonces ya habríamos transformado a una altura de agua con esta forma. Pasamos esto acá. En lugar de altura de mercurio le voy a poner todo lo que está entre paréntesis. Va a decir esto. Ahora cuando utilizamos las unidades que nos están proporcionando por ejemplo la presión del gas que es 1.921 kilogramos por centímetro cuadrado pues esa unidad también puedo emplear en lo que concierne a la presión atmosférica. Recordemos que la presión atmosférica tiene unidades de atmósferas minúsculares de mercurio de torres helices incluyéndolos kilogramos por centímetro cuadrado. Esa equivalencia es esta la que acá abajo está apareciendo. Es 1033 gramos por centímetro cuadrado la presión atmosférica. Entonces en función de eso vamos a hacer algunos arreglos. Si acaba directamente ponemos la altura del agua que se encuentra en serpentín que serían 200 centímetros fíjense no va a haber esa congruencia de unidades por lo tanto debemos de multiplicarlo por su densidad multiplicarlo el agua por su densidad los 200 centímetros por lo que es un gramo por centímetro cuadrado va a alcanzar lo que estamos buscando gramos por centímetro cuadrado y con eso ya tenemos las unidades en gramos por centímetro cuadrado toda la parte izquierda la parte derecha lo mismo con la presión atmosférica es gramos por centímetro cuadrado 2 lo que hemos encontrado de la altura de agua estaría dado en centímetros entonces es necesario multiplicarlo por su densidad de agua por su densidad y ahí encontraríamos las unidades de gramos por centímetro cuadrado así nos pasamos los datos presión del gas convirtiéndolo ahora en gramos por centímetro cuadrado sería 1921 gramos por centímetro cuadrado acá lo tenemos si altura de agua en el serpentín 200 centímetros hasta 200 centímetros los dos metros se quedan 200 centímetros densidad del agua un gramo por centímetro cuadrado acá estaríamos obteniendo las unidades de gramos sobre centímetro cuadrado el lado derecho repito lado derecho presión atmosférica 1033 gramos por centímetro cuadrado esto viene de las tablas de 1.083 kilogramos por centímetro cuadrado no figura bien el valor para una atmósfera más lo que está dentro del paréntesis para desarrollarlo densidad del mercurio hasta 13.6 seno de 53 por la longitud copiamos tal como está acá lo tenemos sobre la densidad del agua la densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico y nuevamente estamos utilizando por la densidad del agua también por el mismo valor un gramo por centímetro cúbico listo y una de unidades todos van a obtener la misma unidad de preferencia que se tiene ahí de acuerdo bien los cálculos serían las sumatorias tenemos 1921 gramos sobre centímetro cuadrado más 200 gramos sobre centímetro cuadrado me va a dar 2121 gramos por centímetro cuadrado lado izquierdo el lado derecho operaciones la parte donde hemos reemplazado en la parte del paréntesis acá 13.6 por 53 por L me va a dar 10.88 por L ahí entonces nos fijamos que solamente esta ecuación o esta igualdad tiene una sola incógnita que sería L y despejamos esa L y hacemos las operaciones las operaciones estaría dando 100 ¿si? pero como la longitud está dado en centímetros entonces le ponemos centímetros de agua en este caso ya se dio esta sería la respuesta a este ejemplo que se nos ha planteado ¿no? de manómetro ¿no? 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 ¿no?